Chequen nada más a Julia Gama, muy salvaje. Ella dice que quedó cautivada por estas fotografías que le hicieron para la campaña México en la piel, Xochitlpec. Me encanta que ella se siente bien mexicana y dice que la pasó increíble y eso definitivamente se nota, se ve espectacular. Mi Julia, te mando un besote, te ves divina. ¡Viva Brasil! 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 Alejandro Spitzer en la nueva campaña de relojes vulgar y que se ve súper elegante y también muy varonil. No sé ustedes, pero yo amo a los hombres bien vestidos y con una barba como la de él, como que tiene un no sé qué, que me hace no sé qué. Tú muy bien, te ves muy, muy guapo. Ahora, vámonos hasta España con Georgina Rodríguez porque ella sí sabe cómo lucir perfecta en sus fotografías y bueno, así está en esta portada de la revista Sorbet porque parece una muñequita, ¿eh? Claro, siempre con esos looks paderísimos que la hacen ver divina, con el maquillaje intacto y con esa joyería carísima como ella suele utilizar y portar. ¡Ay, no! Me quedo con la foto de Julia, se veía espectacular. Sí, yo también. Sí, el cuerpo así. La mencionaba y yo decía qué guapa se ve la Julia. Y como tú dices, el hecho de que obviamente está haciendo carrera en México y era Rafael, pues tiene mucho mexicano a su lado. ¡Claro! Así como yo. ¡Ay! Bueno, eso. Gracias. 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 Gracias.